Somos Montessorianos Nuestra ley es el amor Fomentando el desarrollo De nuestro ser interior Por eso el Montessoriano Es digno de admiración Al mundo le entregamos Una nueva educación María Montessori Ella nos enseñó Que es un estilo de vida Basado en el amor María Montessori Ella nos enseñó Que es un principio de vida Buscar el maestro interior Libertad y libres claros Despego a cada ser En paz y la naturaleza Hermanos de corazón María Montessori Ella nos enseñó Que es un estilo de vida Basado en el amor María Montessori Ella nos enseñó Que es un principio de vida Buscar el maestro interior Señor día Buscar el maestro interior Ella nos enseñó Que es un principio de vida Gracias por ver el video.